Hemos decidido tomar un nuevo rumbo que siente las bases para crecer de forma sostenida por primera vez en la historia argentina, pagando los costos de corto plazo que haya que pagar. El camino para crecer sostenidamente es ir expandiendo la capacidad de una economía para producir y eso se logra a través de la inversión y para que la inversión continúe impulsando el crecimiento, es necesario tener una economía ordenada. El equilibrio fiscal es fundamental, en eso estamos trabajando y lo vamos a lograr muy pronto. Por primera vez en 10 años, ayer hemos presentado al Congreso un proyecto de presupuesto para el año próximo que tiene equilibrio fiscal primario en las cuentas públicas, todavía nos falta llegar al equilibrio global, nos llevará todavía 2 o 3 años más, pero la Argentina está en camino a convertirse en una economía plenamente solvente y eso le va a dar muchísimo más previsibilidad y nos va a ayudar a desterrar definitivamente estas cifras extravagantes de inflación que todavía tenemos.